A nombre de la Junta Directiva de la Sociedad Peruana de Mastrología, le damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión vamos a tocar el tema del manejo de cáncer de mama triple negativo, el rol de la eribulina. Y para esto tenemos el honor de contar el día de hoy con la doctora María Isabel Gallegos, quien va a ser la ponente. Para presentarle a la doctora María Isabel Gallegos, ella es médico oncólogo, facultativa especialista de oncología médica en la unidad de mama del MD Anderson Cancer Center de Madrid. Y tiene un título de especialización en inmunoterapia del cáncer en la Universidad de Alcalá y máster en oncología molecular en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas en Madrid. Doctora Gallegos, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Espero que se me oiga bien, se me oye bien. Sí, perfecto. Es para mí un placer participar hoy aquí con todos ustedes y compartir con su sociedad esta jornada. Por tanto, muchísimas gracias y felicidades por el aniversario de la sociedad. Y el título que lleva la presentación va a ser el de manejo de cáncer de mama triple negativo, el rol de un fármaco como es la eribulina. Estos son mis disclosures. Y a continuación he seleccionado un poco los epígrafes más importantes para seguir en esta agenda. Voy a hacer una breve introducción del contexto de la definición donde estamos en cáncer de mama triple negativo. Para pasar a revisar los datos más interesantes del papel de la eribulina, como saben, un agente de quimioterapia que este año en España ha hecho el aniversario de su utilización. También repasaremos los datos más significativos de eficacia, toxicidad, unos puntos destacables que desde mi punto de vista de manejo clínico creo que pueden ser útiles en nuestro día a día. Para pasar después a discutir unos casos de práctica clínica que creo que es lo que más enriquece siempre como clínicos, el poner en común nuestras propias experiencias. A modo de introducción, revisar que el cáncer de mama triple negativo, como todos ustedes saben, dependiendo de las series, constituyen en torno a un 15-18% de los pacientes con cáncer de mama. Es un grupo tremendamente, una enfermedad tremendamente compleja. Si hay algo que la define es la enorme heterogeneidad que tiene el cáncer de mama, donde no tenemos, podemos decir, realmente drivers y por tanto no tenemos posibilidad de terapias dirigidas. Es un perfil de mujeres jóvenes habitualmente con un pobre pronóstico. Sabemos que las medianas de supervivencia de estas mujeres están en torno a los 15-18 meses. En el mejor de los casos hay una elevada mortalidad, una progresión precoz y además de forma dramática, a veces con progresiones viscerales muy importantes. Y donde tenemos solamente identificado esa mutación BRCA en torno a un 18-20% de pacientes que está en desarrollo. La gran pregunta que yo siempre me hago cuando tengo delante un cáncer de mama triple negativo es realmente si sabemos lo que es realmente un triple negativo. Porque hoy por hoy nos basamos en la definición y en el diagnóstico que nos dan nuestros compañeros, los patólogos que son los que realmente diagnostican estos tumores. Y nos basamos en esa morfología donde no hay expresión de estrógeno, donde no hay expresión de progesterona, donde no tenemos el oncogéner 2. Pero realmente la pregunta es, ¿esto es demasiado simple a la hora de definir esta enfermedad tan compleja? Y el paso siguiente fue llegar a través de las clasificaciones moleculares y a nivel de la genómica, buscando clasificar mejor ese triple negativo. Como saben, los 11 subtipos de Lehmann, luego la clasificación de Bernstein más actual, que es un poco hacia donde yo creo que estamos yendo con los nuevos esquemas de tratamiento, intentando clasificar esos perfiles de expresión. Y donde se nos empiezan a incorporar unos adjetivos en toda esta descripción de apellidos, donde empieza a aparecer el perfil mutacional de los tumores simples negativos, los tilsestromales y la expresión de PD-L1 como algo que empezamos a ver en esos informes y que nos puede ser relevante en el futuro. He querido destacar, sin entrar más en la complejidad de este tumor, como digo, pero tenemos que tener en cuenta esta clasificación, porque esta clasificación nos empieza a abrir ya lo que empezamos a ver con los nuevos agentes de tratamiento. Esos subtipos moleculares definidos por el PANFICTI y podemos hablar a grandes rasgos de cuatro grandes tipos. Ese fenotipo inmunovasal activado, inmunosuprimido, subtipo mesenquimal y el subtipo más próximo del luminal. Intentando buscar la solución a esa heterogeneidad para buscar mejor cómo tratar a las pacientes y no a todas por igual, porque vemos en práctica clínica que estos tumores para nada se comportan igual. Hoy por hoy el cáncer de mama, triple negativo metastásico, como todos ustedes saben, sigue siendo una enfermedad incurable y con un pobre pronóstico y donde siempre por definición cuando nos preguntaban a los clínicos el control de síntomas y mantener la calidad de vida podemos decir que es algo fundamental y necesario, pero empieza y subrayamos la definición y el gol estándar de objetivo de mejorar la supervivencia, es decir, las pacientes quieren vivir y quieren vivir bien, pero quieren vivir más. Entonces este objetivo primario empieza en los estudios a darse mucha más relevancia clínica y comentaremos después. Hoy por hoy la quimioterapia es el pilar, como ustedes saben, del tratamiento del cáncer de mama triple negativo. La monoterapia ha sido clásicamente la forma de tratar a las pacientes y de forma secuencial para no acusar toxicidades, incluyendo siempre en primera línea los taxanos, las antraciclinas y posteriormente a la progresión sucesivas líneas de tratamiento sin tener claramente un estándar. Hablábamos de la gecitabina, la vinorelvina, la capecitabina, hablamos del bebacizumab, en fin, un batiburrillo de fármacos que podemos definir diferentes secuencias, pero que a día de hoy con todo lo que nos ha llegado y nos está llegando es necesario ir definiendo un algoritmo para incorporar todo lo que tenemos. Tenemos la inmunoterapia, empiezan a llegar los nuevos anticuerpos conjugados, los inhibidores del par y la quimioterapia más actual como es la eribulina. No quería pasar sin presentar esta gráfica, esta pirámide que subraya en la evidencia de los papers actuales como cada vez se le da mucha más relevancia y ahí lo vemos en la base de la pirámide a la supervivencia global. Sí, supervivencia global, aunque hablemos de pacientes triples negativas y esto es importante. Y en este sentido se nos introduce un nuevo agente que es la eribulina como nueva opción de quimioterapia, podríamos decir la quimioterapia más reciente que se nos incorporó en este arsenal terapéutico. ¿Y qué es realmente la eribulina? Bueno, pues la eribulina es un agente, es un análogo sintético de una sustancia conocida como alicondrina que proviene de algas marinas, de esponjas marinas y que su mecanismo de acción va a ser actuar a nivel de inhibir los microtúbulos de forma diferente a como lo hacen los taxanos. Habitualmente lo que hace este fármaco es que secuestra esa tubulina y provoca la disrupción del uso mitótico de forma que las células tumorales entrarían en apoptosis. Eso es de alguna forma sencilla lo que hace este nuevo agente y hoy por hoy ¿dónde lo tenemos en indicación? Pues lo tenemos en cáncer de mama metastásico, herdos negativo en aquellas pacientes que han progresado al menos a una línea de tratamiento en enfermedad avanzada. Pero se sabe y se sigue investigando porque había muchísimo interés en este fármaco en descubrir no solo su acción antimitótica sino nuevos modelos o nuevos mecanismos que emergen de acción de la eribulina más allá de ese uso antimitótico como decíamos. Destacamos en rojo en esta publicación del doctor Cortés el efecto que va a tener el fármaco a nivel de remodelación vascular, algo que se ha intentado tanto con los agentes antiangiogénicos y que se sigue utilizando en cáncer. Además de eso también es muy importante cómo intenta revertir el mecanismo inmunosupresivo de los tumores que ahora se están tratando con los nuevos agentes de inmunoterapia y súper importante cómo la eribulina es capaz de revertir el mecanismo de transición de epitelio mesénquima, mecanismo muy complejo ligado al cáncer y que está muy ligado al cáncer de mama triple negativo porque como saben va a transformar los tumores de ese ambiente más hipóxico, tumores mucho más diferenciados y tumores con potencial mucho más agresivo. Bueno pues todo esto se le suma como potencial interés a este agente de la eribulina. ¿Y qué sabemos de eficacia del fármaco eribulina? Pues dos estudios pivotales fase 3, el primero de ellos es el estudio EMBRACE, el estudio EMBRACE está realizado con más de 700 mujeres, cáncer de mama metastásico, ER2 positivo y negativo porque se incluyeron de las dos pero casi todas ER2 negativos, eran población que esto es lo más relevante, muy tratada. Eran mujeres que habían recibido más de dos agentes de quimioterapia para enfermedad metastásica, la mayoría entre dos y cinco tratamientos en una mediana de cuatro y todas habían recibido antraciclinas y taxanos. El estudio intentaba responder a la pregunta si este nuevo agente a una dosis que está ahí recogida de 1.4 era mejor que el tratamiento que se le podía ofrecer a una mujer de estas características que poco se le podía ofrecer. El agente comparador en general fueron quimioterapia, selección del médico tratante que podía ser vinorelvina, gencitagabina, capecitabina, etc. Muy importante señalar que el objetivo primario a lo cual es inusual en estos estudios era el de supervivencia global. En este estudio población 20% incluida triple negativo, mujeres con una carga tumoral muy alta, más del 50, 50% tenían afectados tres o más órganos de riesgo, se podían incluir pacientes con afectación cerebral si estaban estables y un 67% también habían recibido capecitabina, es decir, una población realmente de muy mal pronóstico. Este estudio, aunque las gráficas nos puedan parecer de forma numérica no muy llamativo, es relevante porque es un estudio, el primer estudio que nos dice que un fármaco de quimioterapia supera y demuestra estadísticamente que sí que hay beneficio en supervivencia global, que casi un 20% disminuye de riesgo de muerte en estas pacientes que son realmente pacientes de muy mal pronóstico. ¿Y esto fue a expensas de qué? Bueno, pues esto fue a expensas de una toxicidad que fundamentalmente la toxicidad limitante es la toxicidad en forma de neutropenia, pero es una neutropenia que aunque efectivamente puede llegar hasta el 50%, neutropenia febril que es la que nos preocupa realmente a los oncólogos no llega al 5%, es una neutropenia que suele aparecer al principio a los 13 días de mediana de tratamiento en NADIR y que se responde muy bien o bien con retraso de dosis o sencillamente con un esquema de agentes de factor estimulante de colonias de poco tiempo. Por esa toxicidad fue muy raro, menos del 1% que las pacientes tuvieran que discontinuar los tratamientos. La otra toxicidad que hay que tener en cuenta es la astenia o la fatiga y la neuropatía periférica. Esto puede ser importante porque muchas de estas pacientes ya vienen tratadas con otros agentes y por tanto pueden tener toxicidades previas y esta toxicidad, como digo, es la segunda en importancia pero no es relevante desde el punto de vista de toxicidad grado 3-4 en torno a un 8% grado 3, luego es algo para los oncólogos muy manejable. Sí que destaco que este fármaco tiene descrito entre sus toxicidades la alopecia. Es una alopecia que no es grado 3, es una alopecia leve grado 1-2 pero es importante porque una mujer en este contexto muchas veces en nuestra consulta nos piden que no quieren recibir tratamientos en este contexto ya que les vaya a producir alopecia por lo tanto sí que tenemos que conocer que el fármaco en grado 1-2 lo puede producir. Como digo, estudio en Bres positivo en supervivencia global cuando se comparaba con otras quimioterapias en población muy tratada. El segundo estudio fue el estudio pivotal 3-0-1. Este estudio intenta responder si la eribulina es mejor que un agente comparador como es la capecitabina en este caso. Son mujeres con cáncer de mama metastásico un poco menos tratadas que las del estudio anterior, menos de dos líneas habitualmente de tratamiento previo y también tenía como objetivo la supervivencia global. En este caso se incluyeron población triple negativa en torno a un 24,5%, es decir, es relevante, es un grupo relevante y como digo prácticamente el 50% venían de solo un tratamiento previo. Luego es una población un poquito menos tratada en este contexto metastásico. Este estudio es numéricamente superior a la eribulina frente a la capecitabina desde el punto de vista de los números pero rozando la significación estadística desde ese punto de vista. Sin embargo, cuando se analiza la población herdos solo negativa porque tenían también incluido un poquito de población herdos positiva sí que sale estadísticamente significativa pero sobre todo lo que es más importante es que cuando cogemos la población triple negativa las pacientes casi ganan cinco meses de supervivencia en este contexto cuando se compara con respecto a la capecitabina. Las autoridades sanitarias en Europa pidieron hacer un pool análisis de los dos estudios. El estudio en Brace que fue positivo, el estudio 301 cuando se comparó con la capecitabina que limitaba esa significación y el pool análisis dio la significación estadística a favor de la eribulina. Es decir, tratar a las pacientes en este contexto con eribulina es mejor que hacerlo con capecitabina. Ganan en torno a tres meses de supervivencia global pero es bien es cierto que el mayor beneficio se lo llevan las triples negativas donde este contexto llegan a tener casi cinco meses de supervivencia global. Esto realmente nos puede parecer poco relevante pero hay que preguntárselo a las mujeres si esto realmente es importante si ganan esa vida y con calidad de vida. Y así hizo el estudio europeo, es decir, en un estudio europeo que realizamos se les preguntó a las mujeres con cáncer de mama metastásico triple negativo en concreto si estas pacientes querían, cuál era su objetivo primario a la hora de tratarse y la mayoría pedían ganar vida, es decir, calidad de vida es importante pero querían más vida, más tiempo de vida para poder disfrutarlo con los suyos. Luego es algo que tenemos que plantearnos siempre a la hora de pensar en nuestras pacientes. Cuando pensamos cómo elegir entre toda esta situación en este contexto tan complejo del cáncer de mama metastásico y más el triple negativo el mejor tratamiento para las pacientes pues siempre tendríamos, sería lo ideal saber cuál es la heterogeneidad dentro del triple negativo, también es diferente dependiendo de la carga tumoral, las líneas de tratamiento que haya tenido la paciente, indiscutiblemente su edad, su comorbilidad, sus preferencias y cómo no, fundamental basarnos en la evidencia científica y en las directrices y en los posicionamientos que tengamos en cada uno de nuestros centros y países. En todo esto, cómo situamos o qué le damos importancia a la hora de seleccionar la eribulina, ya hemos visto que por tumor responden las pacientes tipos negativas. A la hora de elegir los factores de las pacientes vamos a ver si algunas comorbilidades nos pueden ayudar o no, al nivel de costes, esto es algo que a veces nos escapa porque está fuera de nuestro alcance y son nuestros gerentes los que definen este contexto y a la hora de nuestra práctica clínica pues esto como luego veremos en los casos nos puede ayudar a coger manejo y a que nosotros mismos esa experiencia clínica nos ayude a tomar decisiones en el futuro. Sí que me ha parecido relevante a la hora de elegir un poco cómo se posiciona la eribulina, muchos análisis se han hecho explorando el contexto de las pacientes, sí que es interesante decir que las pacientes se benefician cuanto antes se usen en las líneas de cáncer de mama metastásico, es decir, aquellas pacientes que se usaron cuando habían recibido menos de tres líneas en el cáncer de mama metastásico iban mejor que aquellas que habían recibido más, lo cual es lógico precisamente por esa agresividad que cogen los tumores. Igualmente decir que en todos los análisis que se han ido haciendo, las pacientes que más se benefician son aquellas en las que se usó en segunda línea cuando se comparó con la capecitabina porque el riesgo de muerte, ahí lo vemos en las gráficas, se puede reducir hasta un 23%, luego eso puede ser interesante a la hora de planteárnoslo, pero el mensaje también debe ser interesante porque el estudio en brace pivotal permitía el haber usado muchos tratamientos previos y decir que también la eribulina funciona a pesar de haber utilizado la capecitabina previa y esto nos lo han hecho publicaciones u análisis de los estudios pivotales. Creo que ese mensaje es importante a la hora de que como clínicos y como científicos también podamos tener una secuencia. Indudablemente las preferencias del paciente porque en un contexto de un cáncer de mama metastásico de una mujer joven avanzado que sabemos que no es curable, pues lógicamente todo esto hay que valorarlo mucho. La vía de administración, una mujer puede preferir la vía oral a una vía intravenosa porque la eribulina como veremos es de administración intravenosa. El tiempo de administración, en el caso de la vía oral se toma en domicilio, la intravenosa en el caso de la eribulina es bastante favorable porque es corto. La pauta y fundamental los efectos secundarios. En este contexto, digámoslo así, que la opción entre elegir muchas veces entre la eribulina o la capecitabina, pues va a ir un poco en función del perfil de fetos secundarios. Sabemos que la capecitabina nos va a limitar más ese síndrome de manopía y toda la toxicidad digestiva y en el caso de la eribulina, la neuropatía o en el caso de que la paciente especifique que no quiere arriesgar a tener alopecia en este contexto porque como sabemos la toxicidad hematológica es una toxicidad que salvo la neutropenia febril que no lo produce apenas la eribulina, no lo sufren los pacientes. Es una alteración analítica pero que no les va a alterar. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las pacientes con capecitabina o con otros fármacos orales tienen que ser capaces de adherirse al tratamiento y sobre todo tener muy en cuenta las interacciones. Cuando se les ha preguntado por la calidad de vida, por ejemplo, comparando la eribulina con otros fármacos, realmente la calidad de vida es similar, es decir, no se deteriora la calidad de vida por utilizar un fármaco intravenoso. Hay que tener en cuenta, como digo, el perfil de efectos secundarios es diferente pero la eribulina en los estudios de calidad de vida sí que consigue retrasar el deterioro sintomático en calidad de vida de las pacientes específicamente triples negativas y esto es algo que desde mi punto de vista clínico y mi experiencia lo hemos podido apreciar en las pacientes. La pauta de administración de eribulina que creo que todos conocen pero que también están empezando a ir progresivamente cogiendo experiencia en sus hospitales saben que es intravenosa, que es muy cortita la administración entre 2 y 5 minutos y la dosis que debe de ser administrada es la de 1,23 mg por metro cuadrado se administra día 1 y día 8 cada 21 días. Es una medicación que no requiere premedicación para prevenir reacciones de hipersensibilidad no está descrito como tampoco evidencia de que sea un fármaco vesicante pero sí hay que tener en cuenta que hay gente que le puede dar algún efecto o alguna toxicidad hemética aunque es de los que está catalogados como bajo potencial hemetógeno pero sí se recomienda valorar incluir la profilaxis antiemética sobre todo al principio de utilizarlo. Otras situaciones que nos pueden plantear si tiene sentido utilizarlo en esta población de más o menos edad bueno pues hay muchísimos análisis donde se han explorado estos datos yo decir que la edad porque a veces nos encontramos un pico de población triple negativa por encima de los 70 años no acepta el de utilizar la eribulina es decir se benefician igual las mayores de 70 que las menores de 70 sí que me parece importante destacar este contexto el de la comorbilidad hepática y renal porque muchas veces la paciente triple negativa tiene metástasis hepáticas y por ficha técnica sí que se especifica que cuando las pacientes por metástasis tengan aceptación a nivel de las transaminasas, un chayla la dosis de administración cambia y hay que ajustarlo de inicio y esto es algo que sí que se lo aconsejo que se realice porque sí que puede haber movimientos sino de transaminasas por tanto hago hincapié en ese detalle a nivel de la aceptación hepática de las pacientes por supuesto a aquellas pacientes con insuficiencia renal no hay una pauta o una recomendación estricta porque en general no se incluyeron los ensayos pero a aquellas pacientes que tengan un aclaramiento muy deteriorado pues hay que hacerlo con cautela como hemos visto la edad no es un factor para descartar el utilizar el fármaco y dicho esto en el momento en Europa la aprobación del fármaco de la eribulina nos vino ligado al cáncer de mama metastásico ER2 negativo en aquellas pacientes que habían recibido al menos un tratamiento de quimioterapia en el contexto metastásico y habían utilizado antraciclas y taxanos previamente bien porque habían recibido neoadjuvancia o adjuvancia o bien porque lo habían recibido en metastásico tiene una coletilla la aprobación o bien que los pacientes no lo tuvieran indicado con lo cual hoy día la indicación es mucho más abierta y prácticamente se ha generalizado en segundas líneas en nuestro uso saben también que tiene una aprobación en liposarcomas que no es motivo de esta charla pero bueno lo comento a título de interés por tanto como definición y para acabar un poco con esta introducción del triple negativo y de la eribulina decir que la supervivencia global nos ha hecho revisar que no solamente la calidad de vida es importante para ellas calidad de vida es ganar meses de vida y hoy por hoy y lo estamos viendo ya con los nuevos agentes que están viniendo como saben todos los nuevos datos de fármacos es el objetivo por excelencia es el gol estándar que todos los oncólogos perseguimos y que debe ser prioritario es decir eso es algo objetivo que no se pone en duda que todo el mundo está en consenso es decir su prevencia global pues esto lo ha demostrado este fármaco muy pocos fármacos son capaces de demostrar esto en este contexto y especialmente como digo en el subtipo triple negativo y claramente la eficacia mejora cuando adelantamos en líneas más tempranas del contexto metastásico con lo cual tiene todo el sentido decir que de verdad les digo el perfil de toxicidad es muy manejable es intravenoso y hay que en comparación con otros fármacos que podemos utilizar de vía oral pero que es de muy fácil administración y es de fácil manejo y la infusión la inyección dura de 2 a 5 minutos por tanto es de poco tiempo hospitalario y hasta aquí quería yo dar un poquito la introducción de lo que es la parte de un poco más teórica digámoslo así para pasar a lo que sería un poco discutir los casos clínicos y en primer lugar les voy a comentar este caso porque para mí fue de los primeros en utilizar la eribulina y me parece que es un fármaco que nos abrió el camino para utilizar y para un poco coger nosotros también un poco no confianza se trata de una mujer muy joven de 39 años sin antecedentes realmente de interés no tenía realmente ningún antecedente de interés como toda historia oncológica sus antecedentes ginecológicos nada relevante era una mujer que continuaba siendo premenopáusica había tenido dos partos normales y tenía entre la carga familiar una hermana diagnosticada con un cáncer de cerviz precoz y que estaba en remisión la historia de esta mujer comienza en febrero del año 2013 donde ella se palpa y consulta un nódulo de 2 centímetros en cuadrante super externo de mama izquierda es una mujer que estaba fuera de todos los screenings poblacionales tanto por edad que todavía no llegaba como por familiar de riesgo se procedieron a realizar estudios la mamoeco evidencia mamas muy densas lo que sería un tipo de a nivel mamográfico en el cuadrante super externo de esa mama se define en lo que ya se palpaba una imagen de 3-4 centímetros y se define afectación en la axila epsilateral con varias adenopatías sospechosas la mayor de 3 centímetros y medio en la otra mama una lesión compatible con fibra de noma se le realiza una resonancia mamaria siguiendo todos nuestros protocolos a todas las pacientes al diagnóstico y se confirma que en ese cuadrante de mama izquierda hay una masa de 3 por 4 centímetros y hay otros 2, 3 focos que no se habían visto en la eco pero que captaban gadolinio en otros cuadrantes en la resonancia y que también como veremos se biosean al mismo tiempo se evidencia la afectación de la axila que se había visto en la ecografía por tanto afectación mamaria y afectación axilar se procede a realizar biosea en las 3 lesiones sospechosas si se coloca marcador la anatomía patológica de la lesión del cuadrante super externo es un carcinoma autolinfiltrante receptor de estrógeno progesterona ER2 negativo con un CAI del 25% las otras 2 bioseas de los otros 2 cuadrantes de la mama son negativas para malignidad y la axila izquierda se confirma que está infiltrada por carcinoma se realiza una estadificación completa a la paciente donde se describen unos varios nódulos milimétricos el mayor podría ser hasta de 5 milímetros pero nos dice el radiólogo en el comité que son totalmente inespecíficos y que no se pueden biosear ni aclarar el contexto más que la evolución la gamografía o sea es negativo y a nivel analítico no hay evidencia ni de sospecha por marcadores de afectación y la exploración física destacaron una paciente con sobrepeso y se palpaba perfectamente la masa dura móvil en el cuadrante super externo y la afectación axilar de 2 a 3 centímetros el resto de la exploración era anodina por tanto el juicio diagnóstico de esta paciente sería el de un carcinoma o tal infiltrante de mama izquierda estadificación clínica un T2N1MX no podemos perder de vista esa descripción de un milímetro a nivel pulmonar pero que indudablemente no podemos descartar o perder la mejor opción el mejor escenario para la paciente esta paciente se lleva al comité oncológico y en el comité oncológico se decide que la paciente es candidata a tratamiento neoyuvante era el año 2013 la paciente recibe un tratamiento secuencial con antraciclasis y taxanos siguiendo un poco yo creo que toda la práctica clínica fuera de ensayo clínico en este caso se hizo las antraciclinas no a dosis densas eso se puede luego valorar se puede comentar y se utilizó el 12-taxel cada 21 días en vez de taxol semanal la paciente vivía lejos del centro y prefería hacerlo más distanciado la paciente se estudia anil genético siendo BRCA1 BRCA2 negativo en la muestra germinal y cuando acaba el tratamiento de quimioterapia neoyuvante la revaluación nos dice que no hay metástasis a distancia en el TAC y hay una respuesta radiológica por resonancia que siempre se hace pre y post lógicamente previo a la operación con respuesta parcial a nivel de la mama y la axila la paciente es operada en octubre del 2013 se realiza una tumorectomía porque era candidata a cirugía conservadora y linfadenetomía axilar izquierda el diagnóstico anatomopatológico definitivo de la pieza era un carcinoma autoinfiltrante PT2N2 una afectación axilar muy marcada cuatro ángulos de 13 de la linfadenetomía con afectación y extensión extracapsular por tanto una respuesta muy mala con una respuesta tumoral a nivel del T discreta la paciente se le somete a radioterapia complementaria sobre la mama recordamos que en la cirugía conservadora hay las áreas de drenaje linfático de riesgo siguiendo todos los protocolos y la paciente en el año 2013 pasa a seguimiento posterior yo creo que aquí habría un primer punto para compartir yo creo que o valorar o poner en contexto actual lo que hacemos en práctica clínica y la primera pregunta sería si respecto a este abordaje a día de hoy esta paciente la hubiéramos manejado de la misma manera hubiéramos pensado ya incluir un esquema que hubiera incluido platino lógicamente la inmunoterapia a nivel de tratamiento de manejo local en la axila podríamos plantear si habríamos planteado un manejo inicial diferente sobre esa axila habríamos dado una opción diferente sobre la axila indudablemente ante una ausencia de respuesta patológica completa que como saben en un tumor de estas características siguiendo toda la evidencia marca un mal pronóstico y alto riesgo de recaída hubiéramos ofrecido posteriormente un esquema de tratamiento adyuvante no sé Guillermo si quieren si quieren ustedes que compartamos un poco este contexto del caso clínico antes de continuar sí ahora para los casos clínicos invito por favor a los distinguidos panelistas que nos acompañan el día de hoy en primer lugar a la doctora Gabriela Calderón médico especialista en cirugía oncológica de mamas y tejidos blandos médico asistente del INEM y jefe del departamento de oncología clínica internacional también al doctor Walter Lee médico oncólogo médico asistente en el servicio de oncología médica del hospital delgado Rebagliati y al doctor Franco Doimi médico especialista en anatomía patológica y médico staff de la clínica delgado AUNA respecto a la primera pregunta al abordaje en el ayuvante dirigido al doctor Lee ¿se habría manejado este caso de la misma manera? ¿se pudo haber incluido un esquema con platino ión inmunoterapia y la siguiente pregunta sería ¿en qué situación usted recomendaría el uso de platino? Buenos días a todos y gracias doctora Gallegos porque ha sido bastante clara en la charla creo que hay dos cosas esta siempre es una discusión eterna ¿no? porque nunca nunca terminamos de tener un estudio categórico del uso de platinos en pacientes triple negativos en la adyuvancia porque los estudios no fueron con no fueron doble ciego bueno tenemos esto lo sabemos todos no vamos a repetirlo lo que incluso tenemos hasta dudas si realmente el platino dentro del escenario BRCA hubiera también tenido un impacto porque tampoco lo terminamos de saber y es más hay estudios donde se han usado en monoterapia este los platinos así que un paciente con una carga tumoral importante con una mama con un tumor con un conglomerado importante axilar probablemente darle una monoterapia en uno de estos estudios no hubiera sido una opción yo creo que el esquema siempre que podamos es una paciente joven de 39 años siempre que podamos exponerle a las antracilinas es una buena opción y lo que decía la doctora incluso hubiéramos discutido si tuviéramos que haberle dado unas dosis densas que si bien es cierto en Perú no lo terminamos de usar de forma muy frecuente no es no es una incluso sabemos que tiene este impacto en sobrevida así que es una muy buena opción al día de hoy la pregunta es si le haríamos inmunoterapia o no yo creo que tenemos cierta evidencia ya en en los estudios por si tenemos el keynote del 522 me parece que nos dio ya información de combinación de tratamientos de quimioterapia en escenario precoz en escenario temprano y es más si hubiéramos querido ser un poco más hábiles a lo mejor hubiéramos escogido ese estudio de aval ahora para poder exponer al paciente a platino porque el estudio fue con carbogencitabina y entonces podríamos haberle agregado un pembrolizumab que nos hubiera dado incluso nos hubiera dado pembrolizumab post tratamiento o post cirugía perdón entonces eso también hubiera sido interesante esa exposición al paciente ahora lo que no debemos olvidar y creo que que siempre terminamos abogando un poco intentando de ofrecer lo mejor al paciente no es normal que una paciente de 39 años con un tumor muy agresivo con un triple negativo con un compromiso axilar de esta forma tengan nódulos pulmonares o sea eso no es normal o sea no tendría por qué salvo que tuviera alguna enfermedad que nos haga hacer algún diagnóstico diferencial por lo tanto todos sabemos siempre cuando encontramos estos escenarios es que lo más probable es que sea metastásico pero tratamos de ofrecerle un tratamiento con intención curativa y terminamos de creérnoslo junto al paciente pero sabiendo que tenemos que hacer un seguimiento muy estricto porque nuestra neoadjuvancia que va a ser finalmente casi una primera línea debería ser bastante potente para buscar tanto tasa de respuestas porque es lo que buscamos en la neoadjuvancia y esa es otra cosa que no hay que olvidar lo que buscamos en la neoadjuvancia es supuestamente en este caso respuestas completas ese es el objetivo de la neoadjuvancia por eso es que a veces siempre es discutible cómo enfocamos al paciente por primera vez en la consulta cuando lo recibimos porque el objetivo cambia si yo estoy seguro que es un paciente localmente avanzado yo sé que le voy a dar un tratamiento de neoadjuvante porque lo que busco es respuesta completa para poder después de tener ese impacto en sobrevida y bueno valorar un poco la sensibilidad a la quimioterapia todo lo que ya nosotros conocemos y sea una cirugía obviamente mucho mejor arreglada pero si yo catalogo a un paciente como una como una enfermedad metastásica o por lo menos tengo una sospecha muy alta entonces ya mis objetivos ya son distintos ya los estudios antes siempre pensábamos o dudábamos mucho en quitar el primario en escenarios metastásicos hace dos tres años nos salió el estudio diciéndonos que probablemente no hay impacto en sobrevida quitando el primario en mama entonces creo que deberíamos primero siempre ser honestos o claros y si no tenemos maniobras como este como el 522 que nos podría ayudar a dar un tratamiento neoadjuvante que prácticamente me está sirviendo de primera línea que otra cosa con este paciente yo creo que más claro más claro que el agua no fue cuando le pusieron quimioterapia y después desaparecieron las lesiones pulmonares eso prácticamente te está diciendo que era una paciente metastásica esas lesiones no deberían haber respondido si no hubieran sido M1 bueno ahí doctor le comento esta paciente fue muy discutida como se puede hacer la idea una mujer muy joven ese el tag el radiólogo comparó con otros tags intentó comparar porque había dudas de que la paciente hubiera tenido algún antecedente previo infeccioso de TBC previa es decir él se mojó mucho por darle a la opción yo creo que todos como bien dice pues de querer ver lo que luego acaba siendo como vamos a ver pero que de alguna forma es una decisión que hay que tomar en un momento dado que nos pasamos fundamentalmente en lo que el radiólogo y sus revisiones insiste y cuando de alguna forma se acaba mojando en que demos la opción de la duda pues lo que siempre sale en todos los comités los nódulos desaparecen porque son metastásicos o porque eran infecciosos quiero decir o porque desaparecen esos micronódulos inespecíficos pero estoy completamente de acuerdo hoy por hoy en el abordaje de esta paciente en nuestro centro hoy por hoy el esquema que nos hubiera guiado hoy hubiera sido el Keynote 522 esta paciente hoy por hoy si hubiera llevado el esquema completo de tratamiento con quimioterapia con inmunoterapia lo hubiéramos podido conseguir buscando tasas de respuestas efectivamente patológicas completas e impacto en sobrevida como bien dice porque eso es lo que ha demostrado el estudio ya tenemos seguimiento mayor y por tanto hoy por hoy es el mejor esquema si hubiéramos podido y lo estamos haciendo en algunas pacientes hubiéramos revisado en la biopsia los TILS porque hay datos y hay publicaciones del equipo de Salgado del equipo de Denker que nos indicaban como estas pacientes enriquecidas en TILS el platino sensibiliza mucho a la inmunoterapia y estas pacientes mejoran todavía más entonces yo creo que hoy por hoy en el contexto porque tenemos que irnos atrás año 2013 esta paciente la hubiéramos tratado probablemente con platino y hubiéramos luchado efectivamente por conseguir el pembrolizumab por eso digo que hay que ponerlo en el contexto y creo que es un caso que da pie para discutirlo y en España yo creo que ahora sería lo que nos pelearíamos como opción primera para la paciente independientemente de PD-L1 pero sí que además indagaríamos un poco esos TILS por ese valor que se está viendo con el platino también y yo creo que sería nuestra opción pero muy bien el apunte porque tiene razón muchas gracias y en este caso respecto a la segunda pregunta del manejo de la axila doctora Calderón ¿se habría planteado un manejo inicial diferente? ¿se escuchó? ¿se escuchó la pregunta? perdonen estaba silenciada ahora sí bueno en realidad el procedimiento que realizaron a la paciente de inicio desde la parte diagnóstica me parece muy bueno siempre cuando nosotros tenemos un ganglio sospechoso ya sea por una cortical gruesa por una ausencia de lirio pues lo que hacemos es someterlo a una biopsia ¿no? idealmente cuando nosotros tenemos axilas que son T1 o sea que tenemos un ganglio no muchos ganglios podemos colocarles algunos clips de marcación esa es la nueva tendencia lo que tenemos ahora de marcar la axila sin embargo este caso es del 2013 no sé si en el 2013 ya había el antecedente de poder hacer ello ¿no? ¿por qué marcamos la axila? ¿por qué le colocamos el clip? porque en pacientes con axila T1 tenemos la posibilidad de si han respondido completamente a la neoadjuvancia poder hacer lo que llamamos biopsia de ganglio sentinela disección axilar selectiva ¿no? entonces con eso beneficiamos a la paciente de no retirar de manera completa todos los ganglios y de preservar la axila y evitar la infedema porque el infedema puede ser hasta un 30% en aquellas pacientes que tienen disección de axila ¿no? este es un planteamiento que lo hacemos viéndolo desde el futuro viéndolo desde la perspectiva de manejo actual pero esto seleccionando pacientes pacientes con axila T1 con pacientes que tienen múltiples ganglios en estas pacientes no podemos tener este mismo planteamiento por la gran cantidad de falsos negativos que podemos tener ¿listo? entonces para eso también se han corrido estudios y los estudios demuestran que teóricamente para estos pacientes con T1 deberíamos por lo menos resecar tres ganglios con lo cual reduciría nuestra tasa de falsos negativos y también lo que tenemos que hacer es además de reducir los desganglios usar técnica combinada es decir azul patente y el tecnesio lo cual reduce la tasa de falsos negativos eso podría ser viéndolo de la perspectiva actual ¿no? completamente de acuerdo gracias y aprovechando la pregunta de los participantes la otra Rosana Morales pregunta si bien quitar el primario en el cáncer de mama metastásico no mejora la sobrevida puede dar una calidad de vida mejor ¿no? entonces ¿en qué casos usted recomendaría casos seleccionados el manejo quirúrgico de un cáncer de mama metastásico o el manejo primario ¿no? de la mama ¿para quién va dirigida la pregunta? ¿para el equipo quirúrgico? sí para la doctora Calderón justo sí justo hace unos días tuvimos igual una ponencia en el INEM de cáncer de mama estadio 4 de la importancia del abordaje quirúrgico en los diversos estudios que se han realizado y publicado a nivel del mundo incluyendo un estudio retrospectivo realizado por el por el GECAM en el álamo 1, 2 y 3 se ha demostrado que no se mejora la sobrevida global pero sí se mejora el tiempo libre de enfermedad y generalmente todos estos grupos de estudios se les ha dividido en dos grupos un grupo que tenía quimio de inicio y cirugía después y otros grupos que han tenido cirugía de inicio y quimio después y se ha visto y otro grupo adicional que solo tenía manejo quimioterápico y se ha visto una ventaja espectacular en el grupo que tiene la secuencia quimioterapia cirugía comparado con los otros dos grupos si bien como dice la doctora no vas a mejorar la sobrevida global del paciente si le puedes mejorar la calidad de vida si sobre todo incluso las recomendaciones del ABC son muy claras son pacientes que tienen sangrado que tienen infecciones fúngicas que su calidad de vida es mala entonces ese tipo de pacientes son las pacientes candidatas o pacientes con enfermedad oligometastásica muy poca enfermedad enfermedad que ha demostrado respuesta enfermedad estable y entonces estas pacientes definitivamente son las que benefician de un tratamiento quirúrgico estando en un estadio avanzado en un estadio cuatro mencionémoslo de esta forma bien y la siguiente pregunta ante la ausencia de respuesta patológica completa doctor Lee doctora Gallegos ya con la evidencia actual para reforzar el concepto ¿se habrá ofrecido un esquema de tratamiento adyuvante? bueno eso eso es el estándar ¿no? sí lo que hay que hacer es darle a la medicina si le hemos considerado a la paciente como enfermedad localmente avanzada lo que hay que hacer es una respuesta la verdad muy mala y una respuesta parcial lo que hay que hacer es darle capecitabina ¿no? y es lo que tocaría doctor Lee ¿qué piensa? ¿cómo encajamos la capecitabina con el pembrolizumab adyuvante? ¿no? en el estudio Keynote las pacientes recibían neoayuvancia con pembrol adyuvancia también es decir es un estudio de neoayuvancia pero en aquel momento no se habían publicado los datos del CRI del estudio de capecitabina con lo cual las pacientes ninguna paciente recibió capecitabina a pesar de no haber hecho respuesta completa que como bien dice es el estándar hoy por hoy en todas las pacientes ¿qué le parece cómo encajaremos esto en el futuro del pembrol y la capecitabina? yo creo que yo creo que una de las respuestas justo a ver lo que usted ha mencionado hace un momento yo creo que vamos a tener que buscar y seleccionar a los pacientes y no necesariamente va a ser no solo por las respuestas patológicas completas sino también los TILS por decir es uno de los puntos donde se está insistiendo mucho en que probablemente hay mayor sensibilidad y la combinación yo siempre he dicho si es que nosotros vamos a tratar a una paciente localmente avanzada lo ideal es darle todo soltar todo en primera instancia porque es que la intención es curativa por lo tanto todo lo que le podamos ofrecer en combinaciones podría ser la que nos va a ayudar a disminuir esa tasa de recurrencia que finalmente cuando recurren ya sabemos que los pacientes no van a salir de esto entonces yo creo que darle capecitabina contra astuzumab es una buena estrategia perdón con pembrolizumab es una buena estrategia y sería muy bonito tener un estudio que realmente haya incluido esos pacientes para poder sumarle este pembrolizumab porque la otra el brazo comparador fue darle pembrolizumab también si tuviéramos un 522 sería darle pembrolizumab y agregarle capecitabina al otro brazo comparador eso hubiera sido sería muy muy interesante porque probablemente la tasa la tasa de recaídas va a disminuir mucho y eso y eso disminuir tasa de recaídas en adjuvancia es curación es así de simple entonces tendríamos más pacientes curados la cuestión es que tenemos dos agentes que hay que utilizar pero no sabemos cómo hacerlo ni aquí en si a todas o no a todas o cómo secuenciarlos o cómo no pero probablemente los tiros vayan por seleccionar y por dar todo lo que disminuye el riesgo de recaída en una población de alto riesgo especialmente las que no han hecho respuesta a droga completa claro que son las que preocupan y ahora una pregunta que a lo mejor yo siempre he tenido este mes creo que habré tenido unas tres pacientes que hayan hecho respuestas completas perdón respuestas parciales pero estas respuestas parciales mayores por eso me pasó hace una semana un paciente que le había quedado dos milímetros de enfermedad entonces se asume que hay que darle capitalina ahora la pregunta la pregunta es ¿se han estratificado las tasas de recaídas por enfermedad cantidad de enfermedad residual? bueno el residual burden ahí está el residual burden de la clasificación del residual burden cáncer que efectivamente cuanto progresivamente pero hay un subgrupo que en el momento que queda enfermedad el riesgo es alto ya sea de dos de tres de cuatro entonces por definición es ausencia completa de tumor cero tumor porque llega un momento que se incrementa el riesgo independientemente de que sean dos o sean tres o sean cuatro entonces por definición si no hay una respuesta completa las pacientes deben de ir a tratamiento con capecitabina nosotros en ese caso no lo desechamos las pacientes reciben adyuvancia sí correcto estoy de acuerdo pues si les parece continuamos podría dar dos opiniones creo que cerrando un poco el tema que mencionó de patólogos ahorita que estamos viendo tumores más grandes definitivamente reportar TILs es barato se hace en el momento del diagnóstico y como pueden haber visto tiene mucha importancia para predecir la respuesta al tratamiento que van a dar y la otra cosa pues es que hay que dar la neoyuvancia cuando se pueda ya que nos da una información muy importante sobre la respuesta patológica y la respuesta patológica hay que evaluarla pues con un sistema estandarizado como el de Fraser-Siemens que es el residuo al cancer burden pero la información que tenemos tanto cuando reportamos TILs y cuando evaluamos el especimen que ha recibido tratamiento quimioterápico es muy importante y muy valiosa para el manejo de los oncólogos nosotros somos muy a favor de los TILs pero es verdad que si hace poco se acuerdan de la reunión de San Galen aquí en Europa el 50% de los panelistas abogaban por hacerlo y el 50% por no hacerlo porque no había un consenso claro entre la homogeneidad los criterios y demás yo creo que es algo que se está luchando y peleando por muchos grupos de trabajo y que ahora con los datos del Keynote y todo lo que vaya saliendo nos ayudará a que todo eso se vaya poco a poco implementando en España cada vez son más los centros que de rutina se están implementando los TILs en la descripción propia que da el patólogo en su report siguiendo la recomendación del TIL estromal del doctor Salgado del grupo internacional bueno pues si les parece continuamos para poder llegar al final esta paciente en la primera evaluación de respuesta TAC de 3 meses progresión franca pulmonar como bien se indicaba nódulos entre 2 y 3 centímetros se le ofrece una primera línea en Europa tenemos aprobado el uso de Bebacitumab ya saben que el Abastin no ha dado su experiencia global sí que ha dado más tasas de respuestas y más intervalo libre de progresión que ha sido pues muy criticado y avalado por unos y criticado por otros pero que en Europa se utiliza y como saben con ese bueno pues con esa utilización luego de la capacitabina secuencial el esquema que aquí llamamos el Imelda pues sí que ha dado evidencia de supervivencia en triples negativos bueno para que vean el caso primera línea Taxolabastin la mujer progresa en 3 meses segunda línea Capicitabina la mujer progresa en 3 meses no solo pulmón sino también hepática que se confirma por biosea siempre que podemos la progresión y sobre todo cuando son en otros órganos nuevos precisamente por la heterogeneidad se biosea siempre confirma que es un triple negativo tercera línea se le ofrece platino gencitabina en la segunda línea recuerdo que la paciente no quería recibir tratamiento o sea no quería lo que hablábamos antes la alopecia se le insiste se le ofrece el platino gencitabina y la mujer tiene una tosicia hematológica que hace que lleve solo el platino muy ajustado en régimen semanal hasta el punto de AUC 1,5 como se recoge por ejemplo en el esquema del Keynote que es una de las opciones la paciente por primera vez hace respuesta pulmonar completa y parcial hepática y consigue un intervalo libre de progresión de 7 meses que bueno en una situación tan dramática como esta no es algo bueno pues desdeñable a los 7 meses y si recapitulamos estaríamos hablando a los 2 años y medio del diagnóstico esta mujer ingresa por urgencias por un cuadro brusco de cefalea bradisiquia y atasia con una clara focalidad neurológica el TAC cerebral de urgencias evidencia múltiples afectaciones cerebrales y cerebelosas muy llamativa como ven ahí la frontal izquierda con mucho edema cerebral otra a nivel del área del ventrículo lateral que la está desplazando la línea media es decir una situación francamente muy mala progresión sistémica pulmonar e hepática ingresa con esta situación se le ofrece tratamiento paliativo claramente radioterapia corticoides mantiene un ECOG 1 y la situación que podemos discutir pues es si a la paciente se le debe de dar exclusivamente cuidados paliativos si dado la edad que tiene el ECOG que todavía mantiene se le debe de ofrecer un tratamiento activo o si debemos de pelear una opción que va a ser prácticamente descartada en un ensayo clínico con una situación tan dramática como la que tiene prácticamente excluye la posibilidad de un ensayo clínico no sé si quieren comentar algo en este punto si doctora esto es una paciente joven de muy mal pronóstico quimiorresistente y sin un biomarcador positivo hasta el momento entonces ya enfocando en esta pregunta quería preguntar al doctor Doyme y al doctor Lee ¿valdría la pena solicitar PD-L1 en este momento? ¿y cuál sería el beneficio en esta paciente? Bueno definitivamente sí en la en la rediopsia este sería de preferencia y si no en el tumor primario pero sí sería sería dependiendo de la droga que estén pensando hacer la droga al utilizar la clona o SP142 o la 22C3 de DACO dependiendo si van a utilizar Ateso o Pembro pero lo importante es utilizar la clona correcta para la droga que están pensando utilizar A este punto quiero decirles que aquí en relación con el PD-L1 entre el tumor primario y la metástasis saben que la metástasis sale mucho menos PD-L1 que en el tumor primario y también sale la metástasis diferente dependiendo de lo que se biose porque nosotros somos los oncólogos muy deber en el hígado ir a biosear el hígado como órgano por excelencia ¿no? PD-L1 tiene mucho menos PD-L1 en el hígado que lo que pueden tener los ganglios por ejemplo los no los pulmonares la piel es decir que luego hay sitios donde por el estroma el ambiente que tenga el tumor el PD-L1 está más enriquecido bueno pero del 40% que dio el estudio de impasión de PD-L1 en metástasis cuando se ha analizado la biose en metástasis baja bastante y en práctica clínica lo que se está recogiendo aquí en nuestro centro es bastante menor es decir que estamos viendo menos PD-L1 en metástasis bastante menos PD-L1 que lo que lo que se veía en el estudio de hecho el impasión la mayor parte de las biose son del tumor primario no son de la metástasis que eso también puede haber enriquecido el estudio luego eso también es un comentario que hago así para tenerlo en cuenta porque nos está costando mucho encontrar positividades de PD-L1 en las metástasis y las que como menciona el del trabajo y bueno muy poco la biopsia ósea no hay que utilizarla de preferencia de preferencia ganglionares cutáneas pero claro no son las más frecuentes o sea que no es tan fácil no está siendo tan fácil encontrarlo bueno pues decirles que esta paciente perdón una pregunta doctora y yo yo me preguntaba en este paciente dos cosas ya que estaban se asume que la paciente tenía un ECOG 1 y esa es la discusión paciente joven con mal pronóstico mala evolución pero mantiene un ECOG que aparentemente permitiría dar alguna opción terapéutica un ensayo clínico sabemos que va a ser muy difícil con enfermedad central a pesar que esté controlada pero yo me preguntaba aquí dos cosas vale la pena hacer inestabilidad de microsatélites bueno si si eso lo digo hay un panel o sea perdón hay participantes que igual les parece interesante si si y dos valdría la pena hacerle una mutación de PI3K a esta paciente esa sería mis preguntas en este caso bueno yo creo que el secuenciamiento genético en pacientes que han recibido múltiples esquemas siempre es una una buena posibilidad hay que enfocarse pues en PI3quinasa de repente inestabilidad microsatelital si el panel lo tiene pero yo creo que un paciente que ha recibido ya múltiples terapias y tenemos la opción de una muestra reciente no solamente para buscar ese marcador de inmunoterapia podríamos considerar el uso de una NGS y un panel que incluya de repente alguna inestabilidad microsatelital PI3K y algunos otros genes que podrían tener alguna ayuda y para complementar la pregunta también doctores inestabilidad microsatélite tiene una baja frecuencia en triple negativo menos de 3% en este escenario una paciente politratada que tiene una alta carga de enfermedad entonces habría que valorar hasta qué punto también la inmunoterapia monodroga nos sirve en este escenario realmente inestabilidad microsatelital en cáncer de mama es muy bajo no es como cáncer de colon lo primero que hay que pensar realmente un panel de NGS sí un panel de NGS amplio podría abrir alguna posibilidad no había que descartarlo con los niveles de P3K que es lo que podríamos encontrar la verdad es que luego nos estamos llevando un poco de saliento los oncólogos porque los estudios el único fase 3 que se ha publicado el del IPAT por ejemplo con algún nivel de AKT ha dado negativo en su experiencia finalmente parecían prometedores los fases 2 los fases 3 a ver qué da el estudio de CAPI y BASERTIV es decir que es una vía muy mutada y que encontramos pero que luego no acaba de cuajar los fármacos no nos están acabando de cuajar en estas pacientes y son fármacos tóxicos también mucha alteración metabólica y pacientes de esta situación es decir que es un contexto difícil el de definir finalmente si esta paciente cuando uno tiene una porque en esta paciente al final descartado BRCA que aporta una NGS que nosotros las hacemos pues te estás dando cuenta que encontramos mucho P53 que no llegas a nada accionable mucho instabilidad excepcional el tema de la PI3K sí que aparece pero PI3K pues a veces o vas a un ensayo y la experiencia ha sido la que les comento o sea realmente pobre y luego lo avalan los fases 3 es decir que los datos están siendo todavía pues un poco desalentadores entonces bueno vamos a poner el hincapié más que todavía en mutaciones pues en los nuevos anticuerpos conjugados que nos van a llegar y que parece que pueden dar más aportación y como decía el doctor todo lo que en enfermedad metastásica llegue pronto a la enfermedad avanzada que es a la enfermedad precoz que es donde hay que poner toda la carne en el asador para que estas mujeres no lleguen a tener una recaída pero sí esa es la realidad un EGS no es el pulmón esto no es el pulmón la mama no es el pulmón básicamente en estos pacientes que lo comentaba porque lo comentaba por eso justamente para que los participantes entiendan que no es lo primero que pensamos en estabilidad de los P3K me parece que el estudio es el hipartunity que es negativo es negativo realmente entonces si bien es cierto hay pacientes que hay pacientes que han respondido muy bien pero bueno estamos hablando de estudios en general porque tenemos pacientes en este estudio que continúan en tratamiento tengo un par pero en realidad no el estudio es negativo además tuvimos que abrir el ciego me recordarán que abrir el ciego y los pacientes que han respondido pero yo creo que a estas alturas y aún todavía con toda la evidencia y todo lo que se avanza en triple negativo en esta paciente creo que vamos a tener que seguir pensando en quimioterapia bueno pues eso hicimos eso hicimos le ofrecimos quimioterapia en cuarta línea una paciente de horrible pronóstico con afectación cerebral he puesto la imagen para que vieran tal y porque realmente fue muy difícil tomar la decisión se consensuó con ella una paciente joven con hijos se le ofrece la ribulina a la dosis habitual por ficha técnica la toxicidad es muy buena hizo neutropenia tal y como recoge la toxicidad limitante de dosis pero una neutropenia que las pacientes no sufren salvo quiero decir es una toxicidad analítica en ese momento y que se corrigió desde el principio con factor G la primera evaluación de respuesta a los tres meses tuvo una disminución significativa de las lesiones frontales izquierdas la severosa derecha el edema disminución a nivel pulmonar y no se describía la afectación hepática es decir hizo una respuesta muy brillante esta mujer a la ribulina luego era francamente quimiosensible a los otros tres meses es decir a los seis meses de tratamiento llevaba ya siete ciclos de ribulina la paciente ingresó por un cuadro súbito de disnea y un cuadro que en principio pensamos que era una complicación más tipo tromboembólica que se descartó y estando ingresada empezó con fiebre hizo un shock shock séptico acidosis metabólica severa que no se llegó a encontrar la documentación microbiológica pero que no estaba neutropénica la paciente en ninguna de las evoluciones descartada una complicación intercurrente y pudiendo confirmar la situación oncológica se confirmó que la paciente falleció de una complicación intercurrente mortal pero había respuesta tanto en el TAC sistémico a nivel pulmonar y a nivel hepático como a nivel cerebral es decir que fue realmente una sorpresa el encontrar que una paciente de tan tratada de tan mal pronóstico y esta fue la segunda paciente que tratamos con eribulina quiero decir con una gratificación en ese sentido desfavorable por el éxito pero como poder ver que efectivamente que había una quimio sensibilidad y que había una respuesta luego un mecanismo que suya hace que la paciente se pudo beneficiar el abordaje y las preguntas que teníamos preparados un poco en este sentido era si ahora ya volviendo a la situación que tenemos actualmente la etapa metastásica y fuera de ensayo clínico que no es lugar de la discusión hubiéramos empleado antes la eribulina o en la situación en la que estamos actualmente cómo encajamos la eribulina con todo lo que tenemos actualmente y como sé que vamos mal de tiempo y no quiero ver que efectivamente todos hemos visto que es bueno pues que es el caso ha respondido en una situación tan dramática y tan desfavorable y que nos falta mucho por aprender sobre el fármaco también sí que me gustaría dejar esta diapositiva de la doctora Adén que me parece muy relevante de todo lo que se ha comentado discutido de la situación en la que estamos a día de hoy con un paciente que podría ser esta ¿qué biomarcadores hacemos de inicio? yo creo que hoy por hoy PD-L1 y BRCA se va a establecer como de inicio no sé si la secuenciación llegará o no de inicio a estas pacientes pero como para las PD-L1 y para las BRCA podemos decir que se nos abre un camino sin olvidarnos que el olaparib versus la eribulina se compararon y tampoco hay incremento ojo de su experiencia global pero que es una diana dirigida pero como todas esas PD-L1 negativas todas esas BRCA negativas la quimioterapia sigue siendo el estándar y dentro de ese estándar tenemos las opciones de tratamiento que hemos comentado y como la eribulina gana peso o yo creo que con toda la experiencia que vamos teniendo va ganando peso indudablemente su rayo el papel de los nuevos anticuerpos conjugados fuera de la inmunoterapia sin una diana driver porque aunque sea un antitrop sabemos que no tenemos todavía definido bien a todas las pacientes pero parece un fármaco también muy prometedor más todos los anticuerpos que están llegando y yo creo que esto debemos de pensarlo ahí he puesto en amarillo lo que yo creo que es ese estándar y cómo vamos metiendo la eribulina nosotros hemos ido aprendiendo dejarla no dejarla a etapas tan altrasadas no cura a las pacientes pero esos 5 meses que se ven 5 o 6 incluso alguno más en pacientes muy tratadas los estamos viendo en práctica clínica y no sé si tenemos tiempo y os comento este último caso que sería un poco más actual de la situación en la que estamos en el momento porque es un poco el otro extremo ya llevado a la práctica más reciente esta también es una mujer muy joven de 49 años premenopáusica muy resumida una madre fallecida por un cáncer de mamá se le hizo el estudio genómico de genes de alta penetrancia BRCA negativo 1 y 2 CHEC 2 no tenía otros antecedentes de interés a la mujer en el año 2018 se le da diagnostica un tumor triple negativo un T3 N0 que recibe tratamiento neadyuvante AC seguido de carbotaxol el platino en nuestro esquema se introdujo prácticamente en todas las pacientes jóvenes en práctica clínica buscando esa tasa de respuestas la paciente se le ofreció hizo cirugía conservadora y ángel de centinela quedó mejor tumor pero que seguía quedando enfermedad PT1 N0 como respuesta patológica hizo su capecitabina adyuvante 8 ciclos y su radio complementaria dos años después la paciente tiene una recaída denopática mediastínica cutánea partes blandas y ósea que es bioseada en concreto por Ebus la denopatía del mediastino y además que sabemos que es lo que hay que ir buscando siempre que podamos para tener el PDL1 nos sale un PDL1 de 10% positivo por tanto por el método Ventana que es el método que utiliza la tesorizumab se le hizo un panel genómico ya en una era más actual utilizando un Comain y no se encontraron mutaciones accionables que podría ser por ejemplo un PI3K más que nada a título descriptivo porque como hemos comentado no sabemos si eso nos podría ofrecer algo realmente para la paciente se le encontró un P53 que hoy por hoy no es accionable y se le ofreció primera línea había sido tratada con traciclinas con taxanos su AKP ayudante hizo atezo con napraquitaxel siguiendo el esquema del estudio en PASSION la paciente hizo una progresión a los 6 meses progresión por debajo de lo esperado en la mediana del estudio luego una paciente que la inmunoterapia y con un PDL1 del 10% no consiguió una PFS mayor o incluso una mejor supervivencia y en septiembre se le ofreció una segunda línea con heribulina de nuevo volvimos a la quimioterapia y lleva la paciente 9 meses de tratamiento en julio la paciente mantiene la enfermedad estable como mejor respuesta porque como saben la heribulina no es un fármaco que produzca tasa de respuestas es un fármaco que produce poca tasa de respuestas 10, 12, 15% pero sí estabilizaciones hizo una neuropatía grado 1 y una neutropenia grado 2, 3 que precisa factor G que esto es frecuente para mantener sus dosis y quería comentarlo también un poco para ponerlo en el contexto y que lo podamos discutir con ustedes un poco de cómo también hoy por hoy no nos podemos olvidar que en el contexto de la triple negativa hoy por hoy la quimioterapia sigue siendo un pilar fundamental para nuestras pacientes y quería comentarlo un poco por si nos quedábamos fuera de tiempo un caso más de la línea actual que tenemos actual y fuera como siempre digo de un ensayo clínico no sé si quiere Y en este caso ¿cuál sería su recomendación sobre el secuenciamiento en una paciente triple negativo metastásico PDL1 positivo o BRCA negativo? ¿Cómo enfocaría el secuenciamiento de los agentes de quimioterapia? ¿De PDL1 positivo? Sí, como en este caso que ya ha recibido ¿Cómo enfocaría este? En este caso PDL1 positivo que ha recibido antraciclinas taxanos capecitabina y inmunoterapia que es un poco lo que nos guía quiero decir que es el biomarcador que pudiéramos tener BRCA negativo el siguiente paso es la quimioterapia y en el momento que podamos si nos consiguieramos obtener fuera de una quimioterapia estándar pues sería el siguiente paso el conseguir el sacituzumab ¿vale? Ensayo clínico en nuestro centro siempre que podemos se lo ofrecemos pero fuera de ensayo clínico sería la mejor opción el sacituzumab con el sacituzumab ya hay algunos datos de pacientes que previamente recibieron inmunoterapia y también parece que respondan ¿vale? Pero claro todavía no la tenemos autorizada en España solo es la FDA y bueno pues de momento no lo podemos ofrecer y otras opciones de quimioterapia pues lo que no ha recibido ¿y qué es lo que no ha recibido? Pues bebacizumab no ha recibido una antraciticlina liposomal pero tampoco parece que tuviera muchas opciones la gencitabina la vinorelvina pues un poco lo que recogíamos en el esquema anterior las opciones de quimioterapia no utilizadas ¿no? Entonces ensayo clínico quimioterapia no utilizadas y como primera opción si pudiéramos el sacituzumab porque ha dado supervivencia global en un contexto de pacientes muy avanzadas muy tratadas ¿Algún comentario doctor Lee? Yo también me quedaría con una frase que siempre que se ha hablado de heribulina el doctor Cortés lo menciona ¿no? Habla de que siempre introduce el tema con que la heribulina la ventaja que tienen con respecto al resto de quimioterapias que se han usado es que intenta disminuir la agresividad de la enfermedad ¿no? Por los los mecanismos que ya la doctora yo lo ha mencionado ¿no? La vascularización la capacidad migratoria esta de las células también el cambio a nivel mesenquimal que produce la heribulina o sea todo eso todo eso todo eso todo eso mecanismo de acción pareciera que es como que se le pusiera un poco de freno a la a la enfermedad y por eso que la alta tasa bueno no la alta perdón la tasa de básicamente estabilizaciones que tiene eso es entonces ese es como un mecanismo que es el que primero tenemos que pensar que va a tener este este fármaco ¿no? en la y yo creo que también no tenemos muchos estudios así claros hace tres con medibulina porque yo creo que si tuviéramos más estudios ahora este doble ciegos creo que las cifras podrían cambiar un poco recuerden este esto este primer estudio el EMBRACE fue hace hace muchos años y claro yo recuerdo que que nos lo comentaban y y este estudio metían pacientes entre dos a cinco líneas entonces estamos hablando de pacientes super tratados pacientes que en lo que tú decías ya no tengo nada que darle le doy de ibulina y ese fue el estudio donde comenzaron a recolectar pacientes para poder ver la actividad tanto así que me parece que incluso entraban pacientes entró un porcentaje pequeño de COG2 de COG2 creo que 18% 58% y de ER2 bueno clavan todo para ser de mama poquito 18% 18% y bueno entre penativos eran como un 20% más o menos entonces estamos hablando de que era una población bastante tratada bastante con incluso con algún porcentaje cerca de un 8% como ECOG2 por lo tanto los resultados pues no eran tan provisorios pero era un estudio que nos quería mapear justamente la actividad de este fármaco por eso que la estrategia siguiente ya en el en el en el 301 entonces ahí es donde ya restrigen un poquito la eribulina sabiendo la actividad que iba a tener obviamente buscando mejores resultados y la otra el otro mensaje también que creo que deberíamos dejarle a los a los a los colegas que están conectados es que justamente al ser un medicamento de microtúbulo no 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 tiene este no tiene reacción cruzada no tiene no tiene resistencia cruzada con los otros curiosamente ¿no? cuando se taxe el paclitaxel y es más se ha visto que los pacientes que justamente han progresado a estos hay actividad es cierto tiene mejor actividad en los pacientes que no han tenido resistencia pero pero este se tiene una actividad importante y justamente el poder que finalmente se hizo con eribulina en el estudio conjugado tuvieron que mezclar los dos estudios realmente para que se vea una significancia estadística marcada clara donde se pueda dar la recomendación injusta y yo creo que no ha sido tan justo porque probablemente el embrace no le aportaba mucha sobrevida ni PFS pero creo que si tuviera un estudio ahora en la actualidad un poquito más prospectivo creo que podríamos encontrar mejores respuestas y mejores cifras y se ha intentado también combinarlo ¿no? también con con el tembro con el tembro que está intentando ser lógico en la oncología lo que tenemos que hacer es tratar un poco de mezclar estrategias para mejorar resultados ¿no? y en ese camino creo que también vamos a tener seguro novedades información nueva en estos próximos años Doctora Gallegos una última pregunta una pregunta muy interesante la doctora Valigueso considerando que la erigulina logra estabilidad de enfermedad ¿usted la recomendaría en crisis visceral? ¿tiene experiencia de uso de erigulina en crisis visceral en cáncer de mama de 2 negativo? bueno lo primero de todo la crisis visceral es una situación tremendamente inusual mucho menos de lo que pensamos es un concepto que todos tenemos ahí en la mente y realmente lo vemos en práctica clínica muy poco la asociamos habitualmente a crisis visceral hepática que suele ser afectación hepática y no es afectación hepática sino es pérdida de funcionalidad hepática es decir cuando ya es hígado está alterado la función afectación a nivel de coagulación no solamente elevación de transaminasas no solamente elevación de entonces primero de todo cuando hay crisis visceral y se le da una oportunidad a una paciente más allá de los cuadros paliativos buscamos algo que sea tasa de respuestas porque necesita una tasa de respuestas rápida ¿vale? la erigulina no da una tasa de respuestas alta es decir da estabilizaciones y gana la supervivencia global que estamos buscando en arañar esos meses en población que no tiene un pronóstico o una salida luego son dos conceptos diferentes por tanto yo como primera opción buscaría la opción de algo que dé una tasa de respuestas los taxanos las antraciclinas en monoterapia dan más tasa de respuestas es decir no es la opción para una paciente esas características ¿vale? ahora bien el caso que yo he presentado si se fijan era una afectación cerebral muy llamativa quiero decir donde casi te la jugabas por no perder nada eso es una crisis visceral bueno eso es una situación de una afectación de una viscera de riesgo como el sistema nervioso central y conseguimos que la paciente sí que tuviera una respuesta luego yo creo que habría que individualizar pero la crisis visceral como entendemos en cáncer de mama que suele ser esa afectación hepática masiva o esa afectación pulmonar intersticial pulmonar que está en una crisis de insuficiencia respiratoria todo eso eso necesita una tasa de respuestas rápida y para eso necesitas un fármaco que sea muy activo y que consiga una tasa de respuestas y en eso lo conseguimos con la quimio y a veces en la combinación conjugando la quimioterapia sería de las pocas indicaciones para no hacerlo de forma secuencial luego yo mi respuesta es que de entrada no individualizaría y luego tengan en cuenta que la eribulina cuando hay afectación hepática y si hay una afectación visceral hepática la tiene que haber tiene que ir muy ajustada de dosis como lo he comentado desde el punto de vista de práctica clínica ojo que eso tampoco se puede perder o sea que en principio con muchísima muchísima cautela y en una paciente muy muy seleccionada insisto muy bien entonces ya como palabras finales quiero agradecer a la doctora Marisabel Gallegos por su excelente presentación y también a todo el panel por la excelente discusión ya como palabras finales invito a Cristian Acosta no quiero dejar de agradecer a Grupo Biotoscana por el soporte que nos ha dado para realizar esta actividad Cristian palabras finales me parece que tiene problemas de conexión bueno entonces les agradecemos mucho por su participación y les pedimos estar atentos a las publicaciones y las actividades que se realizan por la Sociedad Peruana de Mastología muchas gracias por su gracias por su